La misión de observación de la Unión Europea presentó el informe final sobre las pasadas elecciones presidenciales y realizó 22 recomendaciones para futuros comicios. Ajustar las sanciones administrativas y penales por infracciones y delitos electorales, establecer criterios claros sobre la validez de la papeleta, que aseguren la prevalencia de la intención del votante sobre otras consideraciones, permitir candidaturas independientes en las elecciones presidenciales, mejorar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para cumplir sus obligaciones de auditar la financiación política, incluida la publicidad en Internet y adoptar sanciones adecuadas y proporcionadas en caso de su incumplimiento. El presidente del TSE, Julio Olivo, dio sus valoraciones sobre las recomendaciones hechas por la misión de observación. La mayoría de recomendaciones que señala el representante de la Unión Europea son recomendaciones que no competen al Tribunal Supremo Electoral, porque nosotros no hacemos reformas electorales, no tenemos esa potestad. Recuérdese que una reforma que nosotros propusimos a la Asamblea Legislativa fue precisamente que nosotros pudiéramos tener iniciativa de ley como máxima autoridad en materia electoral. Es decir, iniciativa de ley en materia electoral nos vendría bien para poder proponer nosotros directamente reformas y no necesitar la iniciativa de ley o ir a una comisión, a la comisión en este caso de reformas electorales y constitucionales, a esa comisión. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.